Sí, pero, ¿cómo? Mira, 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 mira Nacho. El comunismo se derrumbó en Europa Oriental. Y se derrumbó cuando la población empezó a moverse. Gorbachev trató de hacer unos cambios y provocó unos movimientos en esos países y como un dominó se cayeron todos esos regímenes. Eso fue una cosa espectacular, la caída del comunismo, una cosa que nadie daba como posible. En ese momento estaban muy sólidas esas dictaduras. Ahora, los pueblos pueden moverse y pueden reaccionar de una forma y dar al traste. Dieron al traste con el comunismo en la Unión Soviética, dieron al traste con el comunismo en los países de Europa Oriental y en todos esos países. Entonces, se pueden dar situaciones políticas que generen eso. Ahora, el comunismo marchita, el comunismo marchita el alma. Uno en Cuba, uno ve ya ese pueblo tan sometido, tan humillado, tan sin capacidad de movilizarse. Y dar, pues, esa situación, no sé si eso se logre romper en algún momento, pero la capacidad de una élite apoyada en las armas de imponer por largo tiempo una dictadura es grande. Ahí está Corea del Norte, ahí está Vietnam, ahí está Nicaragua, ahí está Cuba. Dictaduras, pues, muy sólidas. Eso es complejo. Pregúntele a Juan David qué es lo que determina eso. Ese hombre sabe más de esas cosas.